Bueno, esta es la agenda que tenemos, o sea que hay como 60 laminitas, más unas cuantas cosas que vamos a ver en paginita web, ¿no? Primero la motivación, como les estaba comentando a ustedes, o como ustedes saben, ya yo tengo la PMIACP, un placer, ya vimos que no puedes abrir, ¿no? Por lo cual entiendo lo que está sucediendo ambas, ¿no? Y hay mucha gente que tiene la duda entre si saca una u otra, ¿no? Entonces tenemos la PMIACP, ¿no? La PMIACP es una certificación que tiene muchísimos años, muchísimos años, y yo creo que la base de personas que tienen la certificación, ¿están oyendo? Sí, sí. Sí, Ignacio. Crea un reconocimiento y una demanda que la gente la tenga, ¿no? Lo último que he estado viendo es que hay personas que la están pidiendo, y creo que ya viene un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo reconocimiento de la certificación PMP, ¿no? ¿No? ¿Ok? Bueno, el primero de diciembre, ¿no? Bueno, el primero de enero. A partir del primero. Tenía tiempo intentando cambiar, pero ya cambió, ¿ok? Pero entonces ahorita le voy a comentar otra cosa. Mientras que en la PMIACP, ellos te dicen que tú lo que tienes es que estás demostrando que tú conoces lo que sería el acercamiento a hacer proyectos de manera ágil. Que está muy asociado y como lo pueden ver en el párrafo al final, que te dice, maneja muchos acercamientos ágiles como Scrum, Kanban, Lean, Steam, Programming, TDD, que te va a demostrar cierta versatilidad en lo que conoces, ¿no? Saqué esto de una página web, Project Vanguard, te dice, aspiraciones futuras. Si finalmente desea convertirse en gerente de proyectos, entonces tiene más sentido ser PMP. Pero eso no significa que no puede perseguir la PMIACP después de completar la PMP, ¿no? Y con respecto a los horizontes de conocimiento, el PMP comprende más cosas que la PMIACP, ¿no? Este, más aún, y me parece que la última frase es importante, te dicen que la PMIACP es un subconjunto de la PMP, ya que la PMP incluye prácticas de estas, peor aún. En el examen, diferencia muy bien lo que es un director de proyecto de un líder de proyecto ágil. ¿Ven eso? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, no conocía que hacían la diferenciación tan grande entre la parte de ágil y... En la guía de agilidad está bien planteado esa diferencia. Sí, si tú me preguntas, yo tengo mis propias visiones con respecto a esto, ¿no? Yo soy ingeniero civil y... Pero tengo un cierto conocimiento más fraseado que puro de lo que son cosas de tecnología y es porque tengo mucha gente en mi entorno, ¿no? Cuando te hablan de agilidad, te están hablando mucho de que tú estás manejando un grupo de seis personas, siete personas, hasta doce personas y tal. Cuando te están hablando de un director de proyectos, tú estás hablando con una persona que maneja múltiples equipos de proyectos, ¿no? Y cada equipo de proyectos lo que tiene son seis personas, siete personas, hasta doce personas. Entonces, la PMIACP es un líder de proyectos. Y la PMIACP es un director de proyectos, tiene muchos líderes de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que la agilidad ya está siendo reconocida como una práctica de líderes de proyectos. ¿Ok? Más con esta parte de que tú eres una... Tú estás con un liderazgo entre servicial, aunque tengo entendido que eso ya lo quitaron, que tú estás ayudando unos especialistas técnicos a hacer una labor. En mi caso, en el área de construcción, un especialista técnico, si es construcción, es un maestro, es un cabillero, es un carpintero, es un albañil. Si estás en el área de ingeniería, es un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico. ¿Lo ves? Entonces, una persona que está organizando el trabajo de un equipo, podemos decir, de un equipo por una tarea específica de un mes y medio, dos meses, es un líder de proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que, bueno, PMI tenía esa lucha de que si era Scrum, que si era tal, y de pronto empiezan, cuando yo sacara la certificación PMI-ACP, ellos dicen, no, pero es que hay que hacer algo más, hasta que la gente reconozca que estos conceptos son interesantes. ¿Ok? Y entonces crean la certificación PMI-ACP. Pero no terminan de cuajar todo. ¿Por qué? Porque ellos no habían terminado de hacer la modificación en la certificación PMI-ACP, tal que se diese la diferencia entre director de proyecto y líder de proyecto. Y entonces, con el nuevo examen, introducen eso. La diferencia en el conocimiento de un director de proyecto que puede manejar equipos de líderes de proyectos ágiles. ¿Lo vieron? ¿Sí? Así por arriba, dentro de conceptos adicionales, me pareció que este primer punto era importante, de mentalidad. Te dicen que el líder de proyecto requiere la autoorganización, mientras que el director de proyecto requiere el control central sobre el flujo de trabajo. Claro, pero es lógico. Un líder de proyecto tiene un equipo técnico especializado, manejo de conocimiento muy duro, que ellos lo que se están es autoorganizando. Pero tú, como director de proyecto, tú tienes que mencionar cuál es el camino grande a seguir, lo que sería el tren de liberación, las expectativas mayores que tiene el cliente, e intentar que se llegue hacia ese sentido. ¿Lo vieron? Claro, ahora tienen el famoso punto de cuáles son las necesidades organizativas actuales y la dinámica del mercado. Entonces, eso es lo que está diciendo usted, y que todo el mundo está hablando de agilidad. Aunque hay un pequeño detalle por ahí, que no están hablando de agilidad, están hablando de Scrum. Tú vas para organizaciones, y lo que te dice, yo soy Scrum Master, nosotros queremos Scrum Master. Sí. Y cuando tú ves eso, tú estás diciendo, esta gente no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Scrum es uno de muchos modelos ágiles. Entonces, tú lo que necesitas es un líder de proyecto ágil que te maneje diferentes modelos de trabajo. ¿Lo ven? Y el modelo de trabajo se adapta a las características del proyecto. Y entonces tú te consigues unos Scrum Master que están en la PMO, que lo primero que te dicen es, es que yo necesito las iteraciones, el banco de productos, le dicen, pero es que este proyecto no es así, este proyecto es Kanban. Pero es que tiene que tener lo otro, le dicen, no, no, tú tienes que ser flexible. ¿Ok? Y sabes que puede existir también proyectos Kanban, ¿no? ¿Ok? Y entonces ahora tenemos, ¿cuál es el objetivo? El apoyo y la atención de la certificación PMP, ¿no? De la certificación PMP, administrada por el PMI, 180 preguntas en 230 minutos, 3 horas 50 minutos. Y la base de lo que tienes, ¿sí? Cositas interesantes, el examen tenía 200 preguntas, bajó 180, y el examen eran 4 horas y ahorita son 230 minutos. Como que si esa diferencia nos afectase mucho, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Ok? Requerimientos para certificación. Primero en evaluación. PMI te hace una evaluación de tu nivel profesional, de los estudios que haya hecho, y se te hará 5 días en revisar eso. Y luego tú pagas por el examen. El examen tiene un costo de 405 dólares, más la membresía del PMI. Y esa membresía es no menos de 534, en el caso de que sea por primera vez. Fíjate que tienes la membresía que son 129 dólares, pero creo que el primer procesamiento son 10 dólares. Pero por si a las moscas, si ustedes son estudiantes, que ustedes tienen una forma de validar, que ustedes están telegradizando estudios continuos en una universidad, ustedes pueden pagar por la membresía del examen, 32 dólares. ¿No? Y eso es interesante, ¿verdad? Mínimo se ahorraron casi 90 dólares, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna forma de mostrar que son estudiantes, bienvenido sea, ¿sí? ¿Idiomas? ¿El español? Tienen varios, pero tienes el español, ¿no? José, ¿la ACP también es en español o solo en inglés? También lo hay en español. Tiene todos los idiomas. Y ese es un punto que es interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la PMP y mientras te estás preparando para la PMP, vas entendiendo la PMI-ACP. Entonces, tú matas la PMP y dos meses, tres meses después, matas la PMI-ACP. Correcto. ¿Dónde está la bella? ¿Te gustó eso, Karina, verdad? Sí. Claro, claro. Ok, porque como el material está muy relacionado, ¿verdad? Entonces, si tú haces preguntas de PMI-ACP, sabes que estás dándole un plus a la preparación PMP. Vale. ¿Verdad? Eso lo sabe también Oscar Barrio, ¿verdad, Oscar? Y la nota está basada en estadísticos. No se sabe cuál es, pero uno entendería que está cerca del 75%. Pero el PMI no es el único examen que tú no sabes cuál es la nota de pasar, ¿sí? Este es el proceso de postulación. Aquí lo importante es fíjate que te dicen que tú montas la aplicación y son cinco días para que el PMI lo revise. ¿No? Y después, al te aprobarte la aplicación, ok, tienes un año para presentar. Con esa aplicación. Y ese año, puedes presentar hasta tres veces. Ojo, cada vez que tú presentas, tiene un costo. ¿No? Si tú raspa la primera, la segunda vez, vuelves a pagar el examen, no al 400, sino menos. ¿No? Y luego, al pasarlo, la credencial te dura tres años, ¿sí? Si a los tres, y ellos te exigen que tú renueves tu compromiso con el conocimiento. Y eso es lo que significa que durante esos tres años, tú tienes que hacer actividades tal que tú demuestres que está alineado. Y esas actividades se miden en función de una unidad de desarrollo profesional, los PDUs, que son, tienes que recordar en ese periodo, 60 PDUs. Entonces, eso lo menciono así un poquito por arribita, este que está aquí arribita. Y es porque hay gente que me dice, Ignacio, voy a presentar el examen de PMP, pero necesito saber si el curso que tú me das, me da PDUs para postularme, ¿no? Los PDUs son después de que tú presentas el examen. No antes, ¿no? Si por alguna razón tú esos PDUs no los recoges en un año, no los recoges en esos tres años, tienes un año para tomarlo, pero no sale la base de datos del PMI como PMP, ¿no? Requerimientos profesionales. Ellos te evalúan en función de tres categorías. La primera, si no tienes un grado universitario. La categoría dos, si tienes no menos de un grado universitario. Y la categoría tres, si tienes un grado universitario, pero asociado a una universidad acreditada por el PMI. PMI, eso, por fin PMI puso ese detalle ahí. PMI tenía una acreditación para universidades, que es el que denominan la GAC, ¿ok? Pero nunca decía para qué servía o qué beneficio tenía. Entonces, esto entró en el último añito. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, perfecto, el beneficio que tienes, que si tú estás graduado de la universidad, de nosotros, en vez de necesitar 36 meses, son 24. Te ahorraste un año. ¿Lo ves? ¿Sí? Este, en los requerimientos profesionales, fíjate que te dice por acá arribita, para los proyectos. La experiencia. Disculpe, un momento, Ignacio. ¿Cuánto? ¿Me repites, Rey? Es Richard, Ignacio. Bueno, ¿algún sitio en la web que yo pueda ver la lista de universidades acreditada por la PMI? Este, en la misma página web del PMI. Sí, está bien. No deben ser muchas y no creo que estén disponibles en Latinoamérica, ¿no? ¿Para Venezuela? ¿Te habrás algo de la semana? No. No. Eso es carísimo, por Dios. Ojalá, imagínate. Pero eso realmente no te hace diferencia, si lo ves. Ok. Porque te están diciendo tres años de experiencia y tres años de experiencia es así rapidísimo. Más aún, fíjate, te dice, la experiencia no necesita ser para un trabajo pagado. Entonces hay gente que ha trabajado de voluntario, ok, de director de proyecto, voluntario, y es reconocido. Es un ejemplo un poquito tonto. Imagínate que tú estás en la junta de condominio de tu edificio y esa junta de condominio está haciendo una terraza en la parte de atrás y esa terraza son seis meses de trabajo. Esos son seis meses de experiencia como director de proyecto. ¿No? Suena interesante. Un poco incongruente, pero estoy bien. No, pero ahí lo dice. No necesita tener un pagado trabajo. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Ok. Esta planificación que estamos haciendo nosotros, estudiando, participando en el club de lectores, organizando tareas, y probablemente poniendo en práctica donde se pueda, lo que hemos estudiado también forma parte, si lo transformas en un proyecto. Claro. Lo demuestro. Ojo, también fíjate, pero hay una cosita que ellos te mencionan por acá. Ojo, te dicen por acá. Los proyectos escolares y los eventos de planificación personales no califican. Pero si tú me dices que es algo más importante lo que tú estás haciendo, si tú estás haciendo una modificación de tu casa, es válido. Eso no es un evento de planificación personal. Eso no es una boda. Pero si tú estás remodelando la vivienda, eso es válido. También entra. ¿No? Es así. Y luego tienes la parte de qué pasa con los proyectos que se solapan. ¿Verdad? Cuando los proyectos se solapan, los meses entre ellos, ¿ok? Este, no son considerados. Ok. Está bien. ¿Ok? Pero con eso hay una solución. ¿En qué sentido? Si tu proyecto está relacionado al otro proyecto que está solapado, si tú eres un proyecto interno y tú tienes dos proyectos que están relacionados entre ellos, eso forma parte de un gran programa. ¿Verdad? Entonces tú puedes hablar de que estás haciendo el programa, el cual consta de dos proyectos. Entonces ponés eso así, y sales de eso, ¿no? Requerimientos de curso y dirección del proyecto. Te dicen que puedes verificar al menos 35 horas de instrucción. ¿Verdad? Que están relacionados a los objetivos. y se lo menciono y suena bien interesante. Ahorita PMI tiene una figura que se llama las ATO. Ellos tenían los REPS y después tenían las ATO. ¿No? Pero las ATO, ahorita hay muy pocas empresas que, es decir, el ATO no se ha hecho tan reconocido como antes. Entonces hay gente que dice, pero es que yo quiero estar en un ATO. Hacer un curso con un ATO. Pero es que hacer un curso en un ATO no es obligatorio. ¿Lo vieron? Peor aún, si tu empresa dicta un curso de gestión de proyectos, ese curso es válido. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? Es decir, PMI tiene un grupo de certificaciones que es obligatorio hacer cursos con ellos para obtener la certificación. Y ese es el grupo de disciplinado ágil. Pero todos los demás no lo tienen. ¿A qué es lo que me refiero? La gestión de programas, la gestión de portafolios, gestión de riesgos, gestión de cronogramas, análisis de negocios. Ellos no están obligando a nadie a hacer eso. Entonces PMI no obliga que el curso sea obligatoriamente con ellos a excepción de la secuencia de agilidad que es la de disciplinado ágil. Y eso es porque literalmente el examen te lo ponen a terminar el curso. Y fue que compraron una plataforma mayor, una práctica mayor que era disciplinado ágil. ¿Sí? ¿Alguien me quería hacer un comentario? Sí, Ignacio, una pregunta. Daniel Daniel por aquí. Dime, yo recuerdo eso. Yo hice el curso contigo sexta edición. ¿Cuánto era el total? No recuerdo. Seisenta y tres horas. Seisenta y tres horas. ¿Cuánto? Seisenta y tres horas. Seisenta y tres horas copiadas. Nosotros normalmente tenemos muchísimo más que eso, pero siempre son, pero siempre ponemos sesenta y tres horas, ¿no? Claro, ellos lo que pueden hacer es que te hacen una auditoría y te dicen, por favor, dame el contenido, yo te invito el diploma y tienes el contenido. El costo del examen, si es miembro, son cuatrocientos cinco dólares. Si no es miembro, son quinientos cincuenta y cinco. La membresía está en el orden de ciento veintinueve más diez. No, ciento veintinueve. Entonces serían quinientos treinta y cuatro contra quinientos cincuenta y cinco. ¿Lo vieron? Entonces vale la pena ser miembro del PMI, ¿no? Si rapas el segundo y el tercer examen, te cuesta doscientos setenta y cinco siendo miembro. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y con respecto al lenguaje, fíjate que te dicen que tienes catorce exámenes disponibles incluidos el español. Ahora les voy a hacer un comentario aún más loco. En el caso de la práctica de agilidad, hay muy pocas organizaciones que tienen exámenes de agilidad en español. ¿Vieron eso? ¿Están conmigo? Sí, yo sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, está claro. Entonces tú vas a hacer una con Scrum. ¿Cuáles son las reconocidas? Scrum.org y Scrum.alliance. Si quieres hacer cualquiera de esas dos. Esas están en español, ¿no? Están en inglés. Están en inglés. Y creo que la de Scrum.org te exija hacer curso con ellos. Entonces tú dices, bueno, perdóname, yo hice, yo saqué mi PMP, tengo mi PMI ágil y está en español. PMI es una asociación reconocida. Que probablemente hay un grupo de personas por ahí que en algún país sacaron una acreditación en español y tal. Ah, sí, claro. Pero nunca es tan reconocida como una asociación PMI. ¿Lo vieron? Entonces eso es bueno que PMI tiene esos exámenes en español, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Claro. Luego tenemos acá lo del examen. 175 preguntas donde hay 5 preguntas que no evaluaban. Antes eran 200 preguntas donde habían 200 que no evaluaban. No, habían 20 que no evaluaban. Y son 240 minutos. Pero lo que les puse después es algo que es bien interesante. Fíjate que ellos te dicen, el examen es dividido en dos secciones. Tú vas a tomar 10 minutos de descansos una vez que te completaste la primera sección. ¿Ok? Y te dice, una vez que el break ha comenzado, tú no vas a ser capaz de revisar las cuestiones de la primera parte. Igualito sucede en la segunda sección. En el de PMI ágil no era así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a exigir es que tú tengas alguna manera de estar revisando el tiempo y decir, bueno, si son 3 momentos a 230 minutos, estamos hablando de, bueno, serían 21. Cada 70 minutos tú te tienes que parar 10 minutos. Entonces, si tú acumulaste 60 preguntas, pero si tú acumulaste 60 minutos, ¿qué haces ahí? Revisa las primeras 60. Porque tú sabes, cuando llegues al descanso a los 10 minutos, no te van a dejar cambiada. No entiendo la razón por la cual lo colocaron. Yo me imagino que es como para decirle a la gente que está presentando, mire, señores, por favor, este, vaya revisando, no dejen todo para el final porque no se van a recordar. Aunque yo me recuerdo mucho que cuando uno avanzaba en las preguntas, se daban cuenta que las preguntas que había más adelante te aclaraban dudas que tenía las primeras. ¿Verdad? Ajá. Este, con respecto a la nota para pasar, fíjate que te dicen por acá. Es determinado por un análisis psicométrico. ¿Eso qué significa? Ahí no hay un número esperado. No hay un porcentaje. ¿Ok? Lo que sí tienen que hacer es muchas preguntas, ¿no? El contenido del examen es el que tienen del lado derecho. 42 de personas, 50 de procesos y 80 de medio ambiente. Esto que tiene del lado izquierdo es el anterior. Y yo le he mencionado mucho a la gente que está en el curso que al final, si ustedes se dan cuenta, estos cinco campos que están acá son los que son los procesos. Entonces, entrarían aquí en estos 50%. Y luego tienes el ambiente de personas y medio ambiente que son como campos nuevos. Pero, si te pones a pensar en los procesos anteriores, también uno tenía conceptos de personas. Pero otra cosa que es bien interesante, nosotros hemos estado pasando por, revisando libros de autores reconocidos. Y él no te, y este, y estos libros no te dicen, estas son las preguntas específicas de gente. Estas son las preguntas específicas de proceso. Estas son las preguntas específicas de medio ambiente. No, ellos te dicen, estas son las preguntas de las áreas de conocimiento. Se lo ponen como que si fuese el anterior. ¿Lo vieron? Entonces, para lo que hagan estudiado antes no es malo. Lo que sí es bien bueno es que vayan buscando alguna forma de tocar conceptos adicionales, ¿no? El proceso de auditoría, este, no conozco a nadie que le haya, no conozco a alguien que en el último año, sé de dos personas que han pasado el examen. Voy a hablar con ellos para ver si hacen una presentación a la comunidad de su experiencia, ¿no? Pero no he visto que hayan puesto auditoría. Lo que sí es que PMI se toma el derecho de auditar, ¿ok? Y en caso de que te auditen, pues tú tienes que enviar una cantidad de soportes, ¿ok? Que todavía no sé, según el nuevo planteamiento de cuáles son. Anteriormente eran sencillos, pues me ibas a un, te permitía bajar un documento en PDF que te había apuntado a la aplicación y ese documento te lo firmaba la gente, tú lo metías en una carta y lo enviabas a esta dirección, ¿verdad? Actividades a realizar. Primero que es importante esta jornada de montar aplicaciones. Yo hoy les estoy explicando y creo que les coloqué que vamos a estar una semana y media en caso de que ustedes tengan alguna duda a ayudarlos con con las aplicaciones, ¿no? Y luego va a prepararse para presentar el examen. Primero hay que entender el sistema, la típica conocimiento de siempre, pero les puse por aquí el modelo de desarrollo predictivo, iterativo, incremental y adaptativo. Y eso es bueno saberlo, ¿por qué? Porque esa es la parte de agilidad, pues saber que, es decir, cuando te hablan de agilidad, lo que te dice es que tienes que conocer modelos adaptativos. Entonces, cuando tú ya deis un solo golpe de diferencia que existen modelos predictivos, iterativos, incrementales y adaptativos, pues ya entiendes que por ahí puede entrar la parte de agilidad, ¿verdad? Tienes que saber del glosario, tienes que saber las acciones que se necesita, que se usa y que genera, a la hora una pregunta situacional eso. Y hay que ser rápido a la hora de responder al examen y soportar que vas a estar cuatro horas fajado ahí porque tú llegas, te sientas, te activan el examen, ¿no? Tienes que, para usted el derecho, seleccionar en los proyectos, cálculo de mes sin sola parte y regresar a una explicación basada en los requerimientos del PMI. Esta es la página web del PMI, la actual. Ustedes ponen su, ustedes se escriben en la página y los reconocen en la partecita de acá arribita, ¿sí? Hubo una cosa bien interesante, yo tenía mucho tiempo con este usuario y me di cuenta que el usuario, este, yo la última vez que lo toqué, este, no le pedí que me reabriese la aplicación PMP, sino que me equivoqué y le puse la Program Manager y hasta que, y yo me di cuenta que hasta que no termine, eso fue hace como siete meses, siete meses, él no me ha vuelto a sacar que yo pudo pedir la certificación PMP. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la solicitud del tipo de certificación que uno quiere porque PMI no te deja tener más de una certificación abierta. Si pones la, si te equivocas y no pones la PMP, ahí te fregaste que te quitan eso. Tienes que terminar la PMP, tienes que terminar de montar la aplicación PMP porque hasta que no la termine, la que tengas no te va a permitir arrancar con la otra, ¿no? Tú entras ahí, le das a tu dashboard, a la parte que tienes acá de, en esta partecita y entonces vas abajo y aquí te dice, ojo, las aplicaciones que tienes montadas, ¿no? En ese momento que lo tenía, la PMP había esperado y yo tenía que darle ahí para aprenderlo. ¡Pum! Para revivir la aplicación. ¿Qué pasó? Me equivoqué, le di la program manager y entonces ahora tengo la program manager puesto. Hace mucho tiempo atrás y no me deja y no me deja y no me deja abrir esa, ¿no? La PMP, aquí tienen donde tienen la información que está en la parte de certificaciones, siguen bajando, consiguen lo que sería el contenido del examen, las actualizaciones, y aquí tienen el handbook que se los envíe los links, ¿no? Le das ahí a la PMP, continúas trabajando y te empiezas a pedir la información básica. ¿Qué institución, en dónde hiciste tu nivel educativo, tu bachelors, tu maestría, ¿verdad? ¿En qué año participaste? ¿Ven? ¿Cuál es la educación que tienes? ¿El curso que hiciste? Ya reconoce el nivel que tú tienes, las horas que tú agarraste y después tienes que poner la experiencia de cada proyecto, ¿ok? Esto fue otro cambio que fue bien interesante, ¿ok? Y déjenme explicarles por qué. Anteriormente, ellos te exigían inicialmente en esta descripción del proyecto no poner más de 550 caracteres. Ahora ya están pidiendo que sean no menos de 200 palabras. Entonces, ahora, anteriormente era, ¿cómo se llama? Completar casi una lista de chequeo y ahorita se transforma en descriptivo. Y a veces uno lleva dos buenos párrafos, tres buenos párrafos escribiendo y no ha llegado a las 200 palabras. ¿Lo vieron? Entonces, uno tiene que ver cómo uno inventa para empezar a colocar esas cositas. Yo tengo una guía por ahí de cosas que hay que poner. ¿Ok? Anteriormente te decía un espacio en blanco con un carácter, pero entonces ahora tú sabes que tienes que utilizar palabras completas y frases completas, ¿no? Entonces, decir, regresas, ¿cuál es el objetivo del proyecto? ¿Verdad? ¿Cuál fue el alcance del proyecto? ¿Lo ven? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes plantearon? ¿Cuál es la organización que tienen? Cualquier cosita, yo los ayudo con eso, ¿sí? Y cuando terminas y lo colocas, entonces ellos te ponen esta información, perdóneme, uno va avanzando, fíjate que tienes este menú acá como avanzando, educación, esta es la primera parte de educación, la experiencia, la terminas, ahí pasa el proceso, cuando llega la experiencia, pasa el proceso de los 50 días, no de los 5 días, y entonces te abran los detalles del exámen, y es donde tú haces la reservación, ¿ves? ¿Dónde estás tú? ¿Tas, tas, tas? Y dice, ¿en qué lugar estás? En tal sitio, ¡pum! Lo pones, y entonces ahí empezaría la cuenta a revisar, perdón, lo dije mal, ahí tú pones eso y cuando cierras todas esas cositas es que va la secuencia de los 5 días, ojo, el hecho de que tú digas que tú estás en un país no significa que después tú no puedas cambiar el sitio del país, ¿a qué me refiero? En mi caso, cuando yo estaba presentando la de PMI-ACP, yo monté la aplicación diciendo que estaba en Panamá, pero, terminé presentándola en Venezuela. Cuando uno reserva el sitio, eso no se hace en la página web PMI, eso se hace en la página de Person Viewer. ¿Lo vieron? ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Sí? ¿Cuál es la página, José, para reservar? Este, tú entras por la página web de PMI, pero tú te das cuenta que ellos te mandan de un solo golpe a la página de Person Viewer. El que administra el examen es la gente de Person Viewer. Ok. Pero tú entras a través de la página web de PMI. Ok. Lo tienen. Es decir, y eso, y un pequeño detalle que eso es importante, ¿no? Ahorita nosotros estamos complicados con lo que es el COVID en el sentido de nuestra capacidad de ir a presentar el examen a un lugar. cuando tú estás presentando el examen, tú tienes dos opciones para presentar el examen. Lo puedes presentar en el sitio que tú deseas, tú poniendo la computadora, en un lugar para presentar el examen. Un centro de exámenes Person Viewer. Cuando tú vas para presentar el examen es necesario validar quién eres tú y validar que tu computadora no tiene ningún problema y que tú no tienes nada extraño por ahí. Validar quién eres tú, pues por supuesto tú tienes que decir esta es mi identidad, aquí yo tengo una foto de mi pasaporte o del carné y tienen que tomarte una foto a ti. Cuando tú haces la reservación tú dices sí, este soy yo, ok, y esta es una copia de mi pasaporte por decirlo así. Entonces cuando tú vas a presentar el examen tú tienes que tener una cámara en tu computadora ok, y la persona que te está revisando te dice enséñame el identidad. ¿Lo vieron? Si no lo haces bien tú puedes tomar eso con una foto con tu celular. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ok. Luego El pasaporte en la mano. La identificación que tú tengas, ¿no? Ok. La que consideras. Luego el siguiente punto es revisar que en tu sitio donde tú estás sentado no hay nada extraño por ahí. No hay gente en tu entorno que esté fastidiando. No tienes ningún libro y entonces tú tienes que agarrar la cámara que tú tengas si es de celular y tú tienes que enseñar así en el entorno para que el señor vea que no hay nada. Y después él te pide que tú cierres varias aplicaciones que hay en tu computadora para que tú no puedas ver para que tú no veas nada y sonar aparte del examen. Este a un pequeño detalle no puedes tener audífonos puestos. Ok. Porque eso podría entender que hay alguien que te está soplando te está dando la respuesta. Cuando yo estaba cuando yo yo tenía programado presentar el examen de agilidad en enero cuando yo lo fui a presentar en enero tuve problemas en la computadora en mi casa. Tuve problemas con la banda perdón, perdón en ese momento no tuve problemas con la banda ancha de manera tal que si yo tenía pautado el examen que iba a arrancar a las 10 de la mañana ¿Ok? Y yo había comenzado a las 9 y media el proceso de identificación eran tantos problemas que eran las 10 y media y todavía yo tenía problemas en confirmar quién era mi computadora. En ese momento pasó el tiempo y el tipo me dijo a mí no puedes presentarlo. Él en ese momento me hizo un reconoció la situación me hizo un voucher PMI no me no me no me no me cobró como falla en el examen y me autorizó a presentar el examen más tarde no me cobró el examen la segunda vez que fue a presentarlo estaba perdón ese momento yo estaba en Panamá en Panamá no hay ningún centro de presentar computadoras abierto está solamente una universidad que es una universidad y esa universidad está cerrada por el COVID cuando yo fue a presentarlo la segunda vez dos días antes me dio COVID y yo me comuniqué con ellos y les dije mira yo estoy en este problema tengo COVID y me dijeron no hay ningún problema siga ¿Ok? Y entonces yo viajé a Venezuela y yo reservé para presentarlo en un lugar y fue facilísimo llegué mis 20 minutos antes el proceso de identificación fue con el señor y mira aquí está mi papá y era así perfecto eres tú él le tomó la foto tal y cual y él me sentó en la computadora y yo no tenía una cámara así enfrente que estuviese yo pensando que el tipo mía decía cualquier cosa ni nada entonces mi recomendación a la hora de presentar el examen es si ustedes tienen un sitio donde presentar el examen diferente a su computadora vayan a ese lugar lo ven lo tienen si más aún eso y esto es bien importante sé que hay gente que lo ha intentado presentar en computadora y que ha estado a punto de encersele la fecha perdón a presentarlo en su casa y ellos le han dicho a PMI que tienen problemas porque no porque no confían de su máquina y PMI les da creo que son 60 días adicionales ya literalmente venciéndose su proceso para que ellos presenten el examen si entonces PMI en cierta medida reconoce que la plataforma de presentar exámenes de Prometrics puede tener problemas ok entonces si en el sitio donde están tienen un lugar donde puedan ir presentar el examen mejor si alguna preguntita sobre eso no dos preguntas dos preguntas Ignacio la primera entonces tú recomiendas que nos vemos estemos asistiendo a un centro de Prometrics cuál es el que está ahorita en Caracas Lurtec hay dos Lurtec y no me recuerdo cuál es el segundo pero los dos están en el mismo sitio es la misma empresa eso queda en la torre EXA ahí en el Rosal ok y la otra a la hora de registrar los proyectos no pueden ser mayores a dos años viejos no eran ocho años anteriormente ok eran ocho años ustedes decían no coloques proyectos de más de ocho años pero te ponen una experiencia de ocho años atrás wow imagínate eso es como decir trabajaste en las minas de Canadá o tú fuiste el que le arregló la la como se llama la cueva Jesús para que a a a José María para que Jesús se quedase ahí verdad en el pasado yo hice mi aplicación y puse un par de proyectos no sé si puedo poner esos mismos como referencia o tengo que agregar otros proyectos si no es más de ocho años tú puedes poner los mismos y a lo mejor están ahí lo que sí es que vas a tener que cambiar la descripción ok los doscientos caracteres pero es fácil cualquier cosita te ayudamos alguien creo que estaba preguntando algo no seguimos entonces este mira este es otro proyecto cuál es el objetivo cuál es el alcance cuáles son los logros cuál es la organización con el que trabajaste un presupuesto general y luego le puse por aquí lo que serían los principales entregables según los grupos de procesos un pequeño detalle para que vean la diferencia en el de PMP fíjate que ellos te dicen cuál es el tamaño del proyecto del equipo y cuál es el presupuesto esto del presupuesto es importantísimo hasta un millón de dólares en la certificación PMI ágil ellos no te ponen el tamaño del presupuesto lo ven porque un líder del proyecto no maneja presupuesto es lo que está pendiente de sus horas hombres o no entonces la PMI está dándole un carácter más fuerte un mayor nivel a la PMP que a la PMI ágil lo tienen sí es una pregunta típica de examen sí actividad a realizar estas son las típicas preguntas de todas formas nosotros estamos manejando muchas preguntas en los grupos ok la de las horas conceptos específicos no sé si estas se están repitiendo las entradas a un proceso específico del PMI aunque estamos trabajando con preguntas de uno de los autores y todavía sigue poniendo cuál es una entrada cuál es una salida ¿no? el origen primero la guía del PMBOK parte 1 que por supuesto tiene su introducción el ambiente el rol de gerente del proyecto estos son los tres primeros capítulos y luego tiene las áreas de conocimiento ¿sí? la parte 2 de ese mismo libro sería el estándar de la dirección del proyecto la gente se olvida que la guía práctica tiene dos partes el estándar y la guía práctica ¿no? y lo que tiene el estándar es que la segunda parte de él que son los grupos de proceso de dirección de proyecto está montado está relacionado a las áreas de conocimiento ¿no? pero hay una tercera parte que es la guía práctica ágil y esa guía práctica ágil hay que leérsela ¿verdad Eli? que hay que leérsela ¿sí? por supuesto recuérdense que estamos en un modelo de fase ciclo del producto ese ciclo del producto el ciclo del proyecto también hay que recordar que el proyecto está montado sobre proyectos programas y portafolios y le recuerdo lo que son los modelos de desarrollo predictivo iterativo incremental adaptativo e híbrido ¿no? ¿ok? entonces se lo menciono ¿por qué? porque les va a sonar un poquito tonto pero fíjense que aquí en la descripción una de las cosas que yo digo es ¿dónde estaban? ¿por acá? el modelo de desarrollo que utilizó el equipo fue mixto incluyendo iterativo ¿lo vieron? sí el modelo de desarrollo que utilicé para mi equipo fue tal y fíjense que aquí tienes un campito uno, dos la tercera fila del lado izquierdo el acercamiento a la metodología en el caso de PMI Ágil ellos no te hablan a ti de metodología de este híbrido sino que te va directamente a metodología de software Kanban XP todas esas cosas ¿no? yo creo que prácticamente todos los proyectos es decir todas las personas tenemos la oportunidad de colocar proyectos híbridos sí sí realmente hay mucha hay mucho seguimiento de proyectos que se hace sobre herramientas Office sobre el Excel y tú en un Excel colocas el ciclo de productos y eso es un cambio claro hay otra cosita que es bien interesante esto que le puse aquí del lado derecho está en la guía práctica ágil y explica mejor lo que son los diferentes modelos entonces a mí me parece totalmente lógico que alguien que se quede certificado la PMP se lea la guía ágil del proyecto porque entiendes mínimo mejor lo que serían los modelos de desarrollo ¿verdad? le recuerdo pues esta hojita del PMBOK que existe el ciclo del proyecto las fases las puertas de cada fase los procesos los grupos de procesos y las áreas de conocimiento y aquí tenemos este grafito también es de ello existe el ciclo del proyecto con sus fases en cada fase se requiere los cinco grupos de procesos o la área de conocimiento que apoyan ¿no? este es uno de tantos de los procesos y esta es la famosa tablita de área de conocimiento contra procesos ¿no? este actividades a realizar bueno las jornadas dime princesa también sería bueno usar la última que aparece en el libro donde están las herramientas el cruce de herramientas existe también la de herramientas ¿sí? este para describir el proyecto una de las cosas que yo aprendí yo tenía como como dos años sin hacer un examen de certificación a mí me gusta continuamente presentar exámenes lo que pasa que cada día es más caro pero una de las cosas que recordé de la del estudio para certificación bueno aprendí dos cosas pero la primera es por más que tú estudies oye intenta hacer tu resumen montadito con una herramienta para organizar todo yo en mi caso he estado utilizando los mapas mentales ok pues entonces tú lees tú anotas tú colocas todo pero en un momento dices oye pero déjame montarme el esqueleto completo acá y tú te sirve que tú hagas tu mapa mental no que alguien te dé su mapa mental ¿verdad? este entonces tú podrías agarrar ese mapa mental y montarlo con esto y adicional recordarle lo que serían las tabletas y eso ¿no? cada quien como dicen cada cada quien sabe cómo cocina su sopellita cómo bate su sollita ¿verdad? pero es bien importante ¿no? del esfuerzo requerido este para montar la aplicación eso son tres horas si ustedes se dedican realmente a montar una aplicación tres horas sencillito recuérdense una cosa montar una aplicación y que el PMI la aprueba no significa que ustedes han pagado la membresía del PMI PMI revisa aplicaciones sin necesidad de ser miembro ¿ok? este le recuerdo modelo de madurez del conocimiento no sé que no sé sé que no sé sé que sé y no sé que sé y probablemente algunos de ustedes están acá en este momento no sé que no sé si ustedes ya hicieron un curso probablemente están en el sé que no sé ¿ok? y están en un curso preparación están leyéndose la guía ágil y están haciendo el análisis de casos ese análisis de casos está puesto en la página web PMI creo que cierra ahorita ¿ok? luego de eso otra cosita sería que ustedes estén haciendo un grupo de estudio ya no estás metido en ese intensivo tan fuerte o viéndolo durante ocho semanas lo que sería el curso sino que estás viendo dos capítulos por semana este serían cinco semanas en total ochenta preguntas por cada capítulo ¿no? y después en el último punto oye que tú hagas tres exámenes de doscientas preguntas ¿no? ¿sí? esto que tienen aquí es el calendario del curso ¿ok? y esto que tienen acá es el calendario del grupo de estudio por supuesto aquí hay modificaciones en el caso del curso nosotros tenemos las primeras tres reuniones y hay veces que no te damos una más los tres primeros capítulos del pie en boca y luego si se dan cuenta cada dos días nosotros debemos estar avanzando con un área de conocimiento ¿sí? ¿lo vieron? ¿sí? este fue el de marzo estamos terminando en abril y siempre le digo al final vamos a intentar hacer dos simulaciones en el caso del grupo de estudio fíjense que cada día hacemos un área de conocimiento ¿lo vieron? en el caso del grupo en el caso del del curso de la preparación uno ve teoría yo les explico teoría en el caso del grupo de estudio ya ustedes deben manejar la teoría nos dedicamos exclusivamente a hacer preguntas ¿lo vieron? ¿sí? entonces tenemos nuestra base técnica pues por supuesto todos los libros que están disponibles yo siempre le hago mucho énfasis en que oye busquen cositas que son reconocidas el libro de de Rita yo tengo mi propio material en algunas cosas el grupo de estudio cada quien sabe cómo mata sus sus tigres ¿no? el soporte tecnológico nosotros trabajamos con Zoom que ustedes están trabajando y estamos trabajando con el Moodle también y profesor bueno finalmente tengo la PMI-ACP se los enseñé antes de avanzar que considero importante fíjense esta es una aplicación ¿lo vieron? vale la pena que se las enseñe ¿verdad? ¿sí? espero que no me haya bombeado ¿ok? ahí viene talentica la parte de educación ¡ay me mandó a repetir que maldad! vencí un minuto un minuto un minuto un minuto vamos a ver si logro entrar esa la estaba montando hoy porque me di cuenta que la otra me tenía trancado ¿no? ahí viene ven esto lo cambió en el nivel educativo ¿en qué universidad estuvieron? ¿ok? pregrado posgrado el curso ¿lo vieron? y luego viene la parte de la experiencia el título del proyecto la organización área funcional ¿ves? metodología simplemente tres tradicional ágil o híbrido porque es todo híbrido el tamaño del proyecto 1 a 4 5 o 9 de la gente 20 o más y el presupuesto lo menos de un millón no, perdón hasta un millón no sé cómo va cómo está quedando esas estadísticas del PMI pero yo entendería que hay muchos proyectos que se están haciendo que no es hasta un millón están en el orden de 80 mil 90 mil la fase ¿sí o no? ¿verdad? entonces oye lo que estoy viendo es que PMI le subió la barra de la certificación PMP ¿ok? en el sentido de que está diciendo el director de PMP el director de proyectos tiene un nivel importante ¿ok? que eso mismo no lo tiene el líder de proyectos ágiles es decir como le estaba diciendo ahorita existe una lucha muy dura entre lo que son los PMP y lo que son la gente que está en ambientes ágiles ¿no? donde tú para todo esto están diciendo que tienes que ser scrum tienes que ser scrum tienes que ser scrum y yo lo primero que digo es no lo importante es lo que necesita ¿sí o no? ok entonces PMI viendo todo este asunto lo primero que dijo es no señor para que no existe más peleas vamos a colocar a la gente en sus niveles según la aplicación ¿no? si están preparados para la PMP pues hagan la PMP y saben que después más adelante al conseguir un poquito más de dinero háganse la PMI ACP que de la misma gente es mucho más fácil si tienen la PMP recertificarse va a ser mucho más fácil la PMI ACP ¿verdad? este y mucho del conocimiento del PMP va a aplicar a la PMI ACP si ustedes estudian con esa énfasis de la agilidad y ven y aquí tiene la parte esta de de los de 200 a 500 palabras ¿lo vieron? interesante ¿no? ok otras cositas que de pronto sería bueno que les estaba enseñando este es el de PMP ¿lo vieron? si que tenemos acá los libros y aquí está todo lo que son las bases de preguntas ¿no? ok entonces uno va avanzando va haciendo preguntas por función de los tópicos que tiene y que es lo que uno pone por acá ya que vimos todo eso ahora vamos a hacer preguntas completas actualizadas por área de conocimiento y al final fíjense que le estoy poniendo unas preguntas del examen de PMI ACP ¿lo vieron? en el caso del coach ¿qué tenemos? examen el examen del área el examen del área no lo tocamos agarramos todas las preguntas de eso de inglés y las preguntas de agilidad ¿no? las preguntas en inglés las abrimos se discuten en clase ¿verdad? ¿lo vieron? quiero ver esta estas están puestas en inglés porque las conseguimos de estuvimos revisando una base de autores en inglés creo que todavía no ha salido un libro en español pero bueno yo creo que esto de dirección del proyecto ya uno tiene que manejar los idiomas ¿no? si no pues aquí en la mitad del camino en los grupos la gente lo ve ¿no? y entonces entre todos vemos la pregunta e identificamos la respuesta y si nos gusta le decimos ¿cuál es? pum respondemos y nos dimos cuenta que la tuvimos mal e intentamos entender el porqué ¿verdad? ¿sí? y después adicional como dicen hay gente que dicen que la mitad del examen es aire hay otra gente que dice que es el 20% pero bueno uno para no fastidiar entonces uno agarra preguntas específicas de agilidad ¿ok? y hace el mismo concepto la analizamos en grupo estas sí las tenemos en español respondemos y la avanzamos lo que es interesante es que y es algo que yo he aprendido este aprender aprender solo significa que tú estás repitiendo tu mismo error pero cuando tú discutes con otras personas con humildad de pronto tú te das cuenta cuál es el error en porqué la tienes mala tienes un error en la forma como estás pensando ¿lo ven? ¿lo tienen? ¿sí? ¿ok? entonces regresamos acá y bueno le estaba poniendo cualquier cosita a mis teléfonos y llegamos a la parte de de preguntas ¿no? ¿ok? que me quieran hacer con respecto a todo para ver cómo los apoyo ¿sí? ¿tienen alguna pregunta algún comentario que quieran hacerme con respecto a todo lo que hemos hablado? este sí una pregunta ah disculpa adelante 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 este no estuve mirando un poco está bien dinámico la temática como vamos a llevar el entrenamiento ¿no? en mi caso yo voy a pedir el o voy a llevar el el para para certificarme y tener todo el entrenamiento ah y Richard si es verdad que placer o del entrenamiento para nosotros esperamos para todas las cosas que hacemos esperamos tener no menos de 5 personas no ojo y un pequeño detalle que es importante y le explico por qué si fuese por mí yo digo 10 o yo digo no menos de 15 ¿verdad? mientras más tengo más dinero se hace pero ¿por qué planteo no menos de 5? porque hay veces cuando son muy pocas personas la gente falla o o se tranca o la gente se queda como en el aire entonces uno se da cuenta que uno tiene una reunión y nos quedamos ahí trancaditos ¿verdad? sí esa era mi pregunta Ignacio este de aquí del estoy viendo que 6 participantes todos van por el training o alguno va por el grupo de estudio está mezclado ahorita está mezclado exacto lo puedes ver hay que ver en que yo normalmente las cosas las manejo las comunicaciones continuas a través de unos foros en whatsapp entonces tú tienes que ver en el foro de whatsapp cuántas personas tienes ok ok hay otra cosa que nosotros tenemos nosotros tenemos doble horario tenemos horario latinoamérica y horario europa ok eso que significa el horario latinoamérica normalmente es 5 o 6 de la tarde hora Miami hora Houston hora Caracas hora Panamá ok por supuesto hora europa son 6 horas más el horario europa serían 7 y media de la tarde 6 de la tarde horario europa que termina siendo un 1 y media 2 de la tarde 2 y media de la tarde horario este Houston Miami Caracas Panamá ok entonces este también hay otra cosa que es interesante que yo le estaba enseñando que yo le estaba mencionando en en esta partecita acá fíjate que yo les puse en el en el grupo de estudio yo pongo reuniones martes y jueves pero también yo pongo reuniones los domingos nosotros tenemos una función que son los clubes lectores esos clubes lectores lo que es que hacemos es que leemos leemos libros que en este caso para la gente que está en PMP es la guía práctica ágil por supuesto eso viene incluido dentro del curso si tú estás haciendo el curso o el grupo de estudio entonces tienes el martes jueves y domingo o lunes, martes, miércoles y domingo en el caso del club de lectores cada quien se tienen que hacer presentaciones ¿a qué me refiero? si tú tienes siete personas ocho personas la gente va diciendo quién va a hacer la presentación del capítulo y hace un pequeño resumen muy chiquito siete láminas ocho láminas lo presenta y la gente discute sobre él eso se graba y se postea luego en YouTube para que la gente lo pueda volver a ver acá una otra cosa que es importante las clases se graban eso se ha hecho el grupo de estudio el club de lectores ya se ha hecho en dos oportunidades pero yo he dicho otra cosa adicional que son los casos de estudio ¿ok? los casos de estudio PMI sacó un curso gratis no sé si ustedes están enterados de eso ¿sí? y ese curso gratis tenía el nuevo tipo de pregunta y está basado en análisis de casos o análisis situacional entonces nosotros recomendamos a la gente que se hace eso por supuesto porque eso termina al final de este mes pero ya nosotros buscamos la información y le decimos a la gente para revisar los domingos eso entonces ahora van a ver que los domingos se van a plantear en dos horarios vas a tener un horario bien tarde que es el club de lectores y un horario más temprano que es el caso entonces tú me vas a decir Ignacio me tienes invadida de la vida yo digo yo no te lo tengo invadida eres tú quien te quede certificado ¿verdad Eli? ¿no? ¿están conmigo? sí, sí aquí estamos ¿ustedes qué prefieren? ¿que lo veamos todo o que no se haga nada? todo todo y nos morimos de la risa y revisamos la cosa yo he hecho muchísima broma en clase ¿ok? porque entiendo que esto es duro es duro es desagradable estudiar es muy desagradable y cuando más cuando es una cosa técnica ¿sí? entonces claro yo les voy a pasar lo que sería el calendario de lo que serían esas reuniones ¿sí? este pero bueno llegando al punto anterior bueno sí sería interesante conseguir más gente ¿sí? la segunda pregunta que tenía ¿cuál era? no bueno básicamente ya me respondiste completo ¿no? tú vas a transmitir el calendario y los grupos y sí este lunes este lunes debería arrancar un grupo de estudio PMP ok grupo de estudio en martes en martes y jueves yo voy a estar pendiente para el training que es el que yo me interesa realmente ok ok este yo voy a tratar de contactar conocidos si están interesados y bueno ojalá que se dé algo lo primero lo primero que es importante es saber a qué hora participa yo estoy como escribiendo si hay gente de Europa de estos lados yo estoy en Madrid mejor si no yo me adapto al grupo que esté en Venezuela o Panamá ok déjame explícate por qué porque hay gente que está por ejemplo en Latinoamérica y se mete en la mediodía y se mete en el curso de Europa claro ok y si tú y lo otro que podemos hacer si tú lo deseas ok si tú te quieres meter en el curso para que no pierdas tiempo te metes en el grupo de estudio y vas a sufrir yo no quiero no quiero como dice bordelo que no pueda masticar no no pero la gente se muere de la risa con eso ¿verdad? pero es eso que la gente se muere de la risa bienvenido te digo que aprendes o aprendes de Panamá no, no estoy de acuerdo hay una cosa que es interesantísima es montado como un paquete completo porque normalmente la gente termina el curso y hace el grupo de estudio entonces consigue que hay gente que hace el grupo de estudio termina el grupo de estudio y lo repite sí, sí yo sé que la certificación es CRUM con el grupo con Ágil con lo que con el grupo de lectores de Ágil Jesús estaba haciendo PMP y PMI Ágil las dos ese tenía la vida invadida ok y entonces estaba sacando la PMI estaba haciendo el grupo de estudio PMI Ágil sin haber leído nada y dijo ya yo ya yo te entiendo de tan madurez que déjame sacarle a CRUM Master eso eso y yo la sacé yo creo que lo importante es mantenerse exactamente mantenerse y como dice José Ignacio de verdad que uno aprende mucho de la experiencia que se comentan durante los grupos de estudio eso bueno muy buen punto yo siempre le digo a la gente no es lo que yo sé es lo que ustedes piensan ustedes saben más de gestión de proyectos que yo yo soy profundamente teórico yo me impacto yo salió por lo menos entre las compañeras que hemos visto Ingrid una persona que tiene una experiencia increíble o sea ella ve la pregunta y responde con una naturalidad increíble no necesitan ese libro sí este otra pregunta que tengan otro comentario que quieran hacer es a mí me queda José yo sé que estaba trabajando con el libro nuevo de de Rita o bueno el nuevo no sé si ya las preguntas las incorporaste o sea las que hemos trabajado ya ya tienen esas es decir nosotros conseguimos preguntas de muchos lugares y las últimas preguntas conseguidas ya las incorporamos en el de PMP en inglés no en español tengo entendido que el libro en español iba a salir por ahí pero nosotros trabajamos con preguntas en español con preguntas en inglés con preguntas PMP con preguntas PMI ágil en el caso de PMP y le ponemos la de PMI ágil porque forza el entendimiento perdón esto es para para nuestra bella Karina ¿verdad? si yo te digo a ti que PMI tiene un libro de agilidad y yo te digo que voy a ver preguntas específicas del examen de agilidad del PMI que es probablemente un concepto mucho más grande que lo que está en la guía práctica así la tengas mal o no bueno el análisis claro siempre al final los análisis o sea podemos tener siempre las preguntas tienen distintas opciones que puede ser cuál es la mejor respuesta del caso aunque las otras no sean malas totalmente entonces hay veces en las que bueno no sé la guía de agilidad de verdad no la he leído pero tengo alguna noción de agilidad por un curso que dice de scrum pero vamos que es decir que es lo que sería interesante si a ti te dicen mira yo entiendo que vamos a llevar vamos a llevar esto al extremo yo entiendo que en el examen de PMP tocan conceptos de ágiles si adicional tú sabes que hay un examen de ágil separado si yo agarro y traigo esos conceptos de ágiles para acá y tú ves que utilizas los mismos términos que te están poniendo en el examen de PMP pues analizarlo lo que te puede hacer es contribuir claro los exámenes de ahí son 800 preguntas 900 preguntas que uno tiene por ahí puesta en un lado pero en este caso específico tú lo que estás viendo son 60 70 preguntas en total de ese examen ¿no? sí al final es un pequeño un pequeño grupo de preguntas de lo que sería todo claro toda la certificación de ágil claro y si no estoy seguro que Eli aclara porque Eli sabe bastante de eso ay Dios qué pasaje ya te ha tocado ya te ha tocado pasar todo eso sí verdad yo creo que una de las cosas que he perdido aquí es la vergüenza porque a veces hablo hasta demás este manejo virtual de las cosas y perdónenme si yo les echo broma y creo que con esto lo cierro al final no es que tanto yo sé es que tanto pueden ustedes aprender en las reflexiones ¿no? este lo cual implica que en cierta medida hay que tener una dinámica en la cual todos nosotros podamos contribuir con la tranquilidad de que vamos a hacer oídos de que la gente nos va a tratar con cariño y que no importa lo que quieras que digamos lo importante es llegar a la conclusión de por qué fue la respuesta ¿no? no es lo que uno cree que es sino lo que es la respuesta del examen y eso pues está muy en contra de lo que uno maneja ¿no? entonces yo lo que me he dado cuenta es que en esta pandemia con estos ambientes virtuales pues la conexión se pierde muchísimo se pierde la conexión entre las personas hay veces que tú te das cuenta que la gente apaga el micrófono y tú no sabes quién está por allá atrás y no lo digo por mí lo digo por los trabajos ¿verdad? sí, sí, claro estás haciendo una presentación y que tienes enfrente nadie la máquina prendida y tú mira que tal cosa nada en clase yo hago mi mejor esfuerzo porque la gente sepa pero fíjense la dinamica que ustedes tienen en los trabajos que ustedes hacen las presiones las presentaciones terminan de hacer la presentación y un día después le dicen ¿y la presentación qué pasó ahí? tengo una duda sobre esto y dicen ¿por qué no me lo hiciste en el momento? entonces las empresas están perdiendo mucho de la de la de la eficiencia en tiempo de lo que duran y la efectividad de las reuniones por los ambientes virtuales ¿no? entonces les voy a echar bastante broma voy a intentar hacerlo bien dinámico no tengo ningún problema de que digan que Ignacio me hace unas preguntas muy locas o unos comentarios súper tontos pero es exclusivamente para que seamos un grupo y que echemos para adelante porque lo importante es que ustedes lleguen a certificarse nos tardemos un poquito más nos tardemos un poquito tiempo pero bienvenidos ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿ok? entonces una última oportunidad ¿alguna pregunta que tengan? la pregunta que tenía era que me surgió por lo que comentaba uno de los compañeros del training él estaba aplicando para training o algo así ¿a qué se refiere? ¿con la preparación la de las 35 horas que se hacen 60 y tantos? él dice que quiere hacer esta preparación la del lado izquierdo claro es la primera vez que voy a hacerla y claro es la lectura completa del PMU sí voy a tratar una vez que envíe Ignacio los cronogramas voy a mirarlos a ver si puedo hacer los dos el grupo de estudio y esta y esta que está acá es la del grupo de estudio que como le está diciendo la preparación son un capítulo cada dos días hay uno que se tarda más por ejemplo el cronograma son tres días y costos también no debe ser si algo así lo ves y entonces tú ves cómo se empieza a retrasar pero aquí en el grupo de estudio no perdóname es un día por capítulo porque se entiende que ya tú lo manejas claro lo ves estas reuniones son tres horas esto es una reunión de una hora y media ¿sí? vale ok ¿sí? este cerramos entonces estoy a sus órdenes este les envío el cronograma este estamos empezando el martes el grupo de estudio PMP ok este no me recuerdo cuánto tenemos ahorita creo que son cuatro o cinco personas si son cuatro bueno bienvenidos sean son los cuatro arrancamos con cuatro de todas formas saben que las clases se graban y se comparten yo les he compartido clases y si conocen otra persona bienvenidos sean mándenle díganle que se vengan que no pierdan tiempo porque eso es un eso es una dinámica muy buena a un precio bien cómodo ¿verdad? tú vas a compartir vas a compartir los precios por el grupo José Ignacio el de este sí yo creo que ya se los envié pero se los vuelvo a repetir se los vuelvo a enviar ¿sí? por favor disculpa sí gracias ok entonces bueno rapidito comentaste que iba a coordinar una una presentación de los chicos que ya se certificaron déjame ver déjame ubicarlos tenemos a Delcy que se certificó y tenemos oye se me olvidó quién es el otro lo tengo por ahí te prometo que eso lo coordino ¿sí? antes se hacía súper fácil lo que pasa es que ahorita estamos en esta envialladera y tengo tantas horas prendidas por ahí que oye uff te prometo que lo hago ¿sí? José yo ya yo estoy o sea yo estoy redactando ya mi aplicación ya la parte de educación ya hicieron el check bueno ahora voy estoy llenando los otros campos por qué cosa te escribo por supuesto eso entonces yo estaría esperando dos semanas para que en caso de que alguna duda este estudia sus órdenes de todas formas hay otra cosita el próximo sábado es la misma reunión para la aplicación de la PMI Agile ok ¿no? ok entonces me despido de ustedes de ustedes